Yo quiero que hablemos papá, te lo pido De ese momento que yo jamás olvido Yo te lo juro que es en mi día más triste Que como temblorosa de mí te despediste Yo no entiendo por qué te me fuiste Si fue tan lindo el lugar que nos diste Extraño tanto lo que juntos compartimos Que todavía no entiendo mamá y yo que te hicimos No es por tu culpa hija mía que esté ausente Y de tu madre yo no puedo hablarte mal En las parejas no falta el inconveniente Y si hay nuevos amores lo mejor es terminar Pero de ti yo jamás voy a alejarme Y si hay momentos que he pensado en regresar Es porque siento que nunca debí privarme De este amor tan inmenso que solo en ti puedo hallar Siempre los hijos son los más afectados Cuando los padres no se pueden entender Yo sufro tanto por no tenerte a mi lado Yo hago de todo para poderte ver Cada que tocan a mi puerta solo espero Que seas tú y volverte a abrazar Al ver que no eres siento que me desespero Cerro mis ojos y me consuelo llorar Aunque no hablemos diariamente te recuerdo Y me da miedo que otro ocupe mi lugar Bellos momentos de ternura yo me pierdo Pero eres tú el motivo y la razón para luchar Siempre los hijos son los más afectados Cuando los padres no se pueden entender Yo sufro tanto por no tenerte a mi lado Yo hago de todo para poderte ver Y yo hago de todo para poderte ver Y yo vida la razón para poderte ver También me da miedo que tú has sido một げmajuelta Gracias me fait Gracias.